Bueno, un saludito aquí para todos mis suscriptores. Dios me los bendiga. Quiero pasar por aquí para decirles a todos muchas gracias por el apoyo que brindaron en las redes sociales a través de este festival Vallenato. Bueno, al principio puso un tuit muy por impulso, pues tenía demasiada rabia en ese momento, lo acepto. Y bueno, ya gracias a Dios ya pude recapacitar luego de eso y decirles gracias a todo el pueblo Vallenato por confiar en mí y por brindarme el espacio de presentarme al Festival de la Leyenda Vallenato. Quiero pasar por aquí para dejarles también y aprovechar este video, dejarles un señor que vi en la calle tiene un gran talento. Ojalá les guste y puedan compartir este grandioso video. Así que se los dejo ahí a continuación. Todo el que se cueste Cristo, que se siga preparando. La bebida de bendito, cada día se va acercando. La bebida de bendito, cada día se va acercando. La bebida de bendito, cada día se va acercando. Esta vez se me despido y de aquí ya no te digas Saludos amigos y hermanos que mi Dios me lo bendiga Oye te digo amigo dime tú que piensas tú Si el motivo no hay otro es en el Señor Jesús Dígale Sander de verdad que talento mi hermano Que talento tan impresionante La gloria sea para Dios